Gracias. 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 Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de la Democracia Nacional de México, el Instituto Electoral Nacional de México. Y desde luego estamos aquí con las consejeras, los consejeros integrantes del Consejo General y algunos de nuestros colegas que por cuestiones de agenda no pueden estar en el día de hoy en este evento. Estamos sin duda en el proceso electoral que es caracterizado por lo que se advierte de ser un proceso sin duda importante, trascendente para esta ciudad y donde la institución buscará siempre el cumplimiento de los principios rectores que han ordenado. Estaremos siempre buscando el diálogo entre las fuerzas políticas que se han presentado en esta ciudad para que el proceso electoral esté al clima particularmente de los ingresos de seguridad que los ciudadanos siempre han buscado. Nosotros hemos desde luego implementado todos los procedimientos para alcanzar los objetivos de elecciones íntegras en la ciudad y particularmente en ese sentido quienes colaboramos en esta institución estamos listos para estar. Muchas gracias. 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 Gracias.